Aquí este, don Gustavo irá entregando, vamos a nombrarlos. Les invito a los secretarios que están aquí y algún representante que nos pongamos de pie. Ada Yanira Ibarra Palacios. Adriana Elizabeth Soto Vargas. Además, levanten la mano para ubicar que sí estamos, porque sabemos que algunos hermanos ya fueron saliendo. Le pedimos a Agustín Rodríguez García que se acerque, por favor, también. Anabel Pérez Sánchez. Andrea Arcos López. Andrea Arcos López. Y esa. Andrea. Andrea. Esa es Andrea. Ya está, Andrea. Alma Mireya Vargas Trejo. Padre Antonio García Nava. Creo que ya agarró camino a Chihuahua. Bien. Alma. Sí, muy bien. Araceli Enríquez Constantino. Beatriz Ramírez Silva. Padre Carlos Alberto Rodríguez Ovalle. Carlos Roberto Garrido Daniel. Celia Teresa Luna Martínez. Celia Teresa Luna Martínez. Celia Teresa Luna Martínez. Claudia Andrea Pérez Monzón. No se ve. Claudia Ramírez Hernández. Conchita Cruz Suárez. Después de venir por este documento, Alberto les entregará lo que es la constancia. Conchita Cruz Suárez no estaba. Efren Contreras García. Padre Emanuel García Pérez. Hermana Esperanza Pilar Chagoya Minkiel. Eudocia Lagunes Molina. Fernanda Esperanza Pérez. Fernanda Esperanza. Muy bien. Que bueno, si alguien no está, una compañera y alguien quiere llevárselo, es mejor que lo lleve físicamente y lo entregue a que nos quedemos y busquemos cómo hacérselo llegar. Eva Solís Castelán. Muy bien, ahí viene Evita. Fabiola Cruz Valerio. El Padre Félix Fructuoso Ríos. Panchita González Gutiérrez. El Padre Francisco Martínez Hernández. El Padre Francisco Javier Muñoz de la Torre. Creo que era el de San Juan de los Lagos, que ya se nos fueron. Geraldín Lobato Hidalgo. Padre Gilberto Hernández García. Padre Gregorio Barrera Roldán. Gustavo Armando Carreón Torres. Padre Nachito Gil Moreno. Imelda Quiroga Gallardo. Jesús Rodríguez Morfín. Joaquín Lara Roque. Padre Jorge Gerardo de la Torre Rodríguez. José Antonio Galicia González. José de León Chávez Arriola. El de Tabasco, el Padre José ya se fue, ¿verdad? Que, bueno, les manifiesto, él me dice, Padre, agarramos carretera, vinieron en carro desde Tabasco. Este, valoramos mucho el esfuerzo de todos por estar aquí. José Luis Malpica Hernández. Padre José Guadalupe Granados Fitts. Tenía una junta con el don Roberto, con el obispo de Catepec ahorita. Pero alguien está aquí de Catepec, que se haya quedado, que lo lleve. Ah, bien. Que es el que va a coordinar el centro de ayuda, dijo el Padre Fitts. Padre José, José María Rosales Torres, este es el de el Padre Fitts. José María Rosales Torres, está por aquí. Ah, bueno, se lo lleva el Padre a Chema. Muy bien. José Samuel Nájera Mata, de Texcoco. Muy bien. La hermana Juanita Montoya Monroy. Julia Esther Ríos Olvera. Cristel Cecilia Rincón Suárez. Gracias. No está. Leonel Albita Rebollar. El Padre Leonel Serrano de la Cruz. La hermana Juan. La hermana Juan. La hermana Juan. Lilia Barbarita Franco Chávez. La hermana Juan. Muchas gracias. Leonor del Carmen Damián Pérez. Padre Luis Miguel González Peña, que también ya agarró camino, no lo veo, a San Juan de los Lagos Loida Rodríguez Díaz Luis Daniel Maya Hernández Luis Daniel Viene también Lucía Patricia Martínez Lizaola Muy bien Padre Manuel González Román Marco Antonio López Gueno María Artemia Jiménez Felicidades Margarita Belmonte Navarrete Felicidades Margarita Guzmán Marroquín María del Carmen Rosales Ramírez Felicidades Margarita María del Carmen Serrano Ballesteros María del Carmen Serrano Ballesteros María del Carmen, si viene Muy bien Otra hermana María del Carmen Sanabria Leal Felicidades Felicidades Gracias Hermana María de Lourdes Torres Ramos Felicidades María Cristina López Rubio Que a ella si le pagaban bien donde trabajaba María Guadalupe Rodríguez García Hermana María del Refugio Rodríguez López Felicidades 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 Marta Sánchez Vázquez Marta Sánchez Vázquez Matilde Guadalupe Palacios Bravo Padre José Matilde Monroy Hermenegildo Padre José Matilde Monroy Hermenegildo Felicidades 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 Tengo mi tocada Miguel Ángel Gaona Padre Miguel Ángel Gaona Miguel Gregorio Gutiérrez Pacheco Desde Cancún, Chetumal A Nueva Diócesis A Nueva Diócesis Felicidades Dejó de ser prelatura y ahora es diócesis Felicidades Felicidades Hermana Miriam Noemí Salazar Espinosa Nelva Duarte Jaramillo Norma Saucedo Hernández El Padre Omar Martínez Vázquez De Tulancingo Monseñor Oscar Camacho Macías Felicidades Felicidades Se acaba de ir hace ratito Lo vi aquí Pase usted por el documento Sí Patricia Gutiérrez Pérez Padre Rafael Luquín Rafael Luquín López Son los dos asesores del espíritu del Padre Gabriel David Miguel y Padre Rafita Felicidades Ramón González Mendoza Ramoncita Ivón Hernández Hernández Reina Román Bustamante Ricarda Peña Hernández Ricardo Alemán Cruz Rigoberto Fajardo Díaz El Padre Salvador Juan Villalpando González El Padre Salvador Juan Villalpando González Celene Nathalie Beltrán Santoyo Sofía Guadalupe Méndez Montiel Silvia Elizabeth Pérez Valles Silvia Elizabeth Pérez Valles Sofía, perdón, Susana Trejo Jiménez Soraya Noemí Hernández Rodríguez Soraya Noemí Hernández Rodríguez El Padre Urbano Maldonado Cruz Felicidades Felicidades Pero si es capellán de la pastoral Castrense Si, si, en serio Uriel Santana Ambris Valente César Tapia Arroyo Don Valente ¿De Querétaro? ¿Ya se fue? ¿Está bien cerca de Querétaro? Ah, viene por Querétaro ¿Ella se lleva el de Valente? Sí Ah, bueno Padre Belino Hernández Valentín Belino Hernández Valentín Verónica Pérez Moguel Víctor Manuel Rodríguez Figueroa Virginia Díaz Rojas ¿Alguien faltó? Levante la mano Bien, este, si, por algo no sé, faltó más el padre Bueno, ahorita elaboramos su documento, no sé si tardamos mucho para que don Gustavo lo pueda firmar, yo aquí me quedo, este, que vaya con su nombre muy bien Y, este, la verdad es, quedan aquí prácticamente diez diplomas nada más, entonces, aún con la situación de alguien que tuviera premura o traslados de larga distancia, como son los de Tabasco, gracias a Dios, este, tuvimos, pues por decir así, un 90% de perseverancia hasta el final de la jornada, entonces eso es positivo Cedo la palabra a don Gustavo para que haga alguna oración de acción de gracias y declare concluida esta segunda semana de formación en Pastoral Social Y antes de la oración, les digo una palabrita muy breve, ya lo de la mañana en la misa, pues son indicadores muy importantes Por una parte, la espiritualidad, que fortalece y da autoridad a ese apostolado de Pastoral Social Por otra parte, la transversalidad, que es todo un reto, pero hay que seguirlo luchando Y la última palabrita sería, pues, ténganse paciencia ¿Verdad? Porque han aprendido cómo deben ser las cosas Y sin embargo, la realidad es que van lentas Ténganle paciencia a sus compañeros de la Pastoral Social Ténganle paciencia a... A otras pastorales Ténganle paciencia a su párroco Ténganle paciencia a su obispo También los obispos somos humanos Y bueno, por lo que sea Sinolidad, sinolidad también es tenernos paciencia para caminar juntos ¿Verdad? Y pues, felicidades al Padre Rogelio y a todo su equipo Por este curso de Pastoral Social que está terminando Muchas felicidades Y a todos ustedes también Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias Por todas las luces que has dado a estos hermanos y hermanas nuestros Durante este curso de Pastoral Social Ayúdalos con tus dones Para que conserven Y engrandezcan todavía más Su formación Y puedan compartirlo y llevarlo a la práctica Con tu gracia Que así sea Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Nuestra Señora de Guadalupe Reina de México Salva nuestra patria y conserva nuestra fe El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Felicidades Declaro formalmente terminada esta semana de Pastoral Social Dios les bendiga Gracias Voy a decirlo Quizá mal Un pretexto Sino Hay razones profundas de reflexión Para que ubiquemos Porque no puede quedarse en alguien que Digamos dice Yo le di el día a la persona que trabaja conmigo Y si no hay un cambio de actitudes Porque eso sería lo más lamentable Entonces, junto con las dos cosas El lunes obviamente Todas las mujeres, incluyendo las de oficina que están aquí Tengan su reflexión Su administración de su día Claro, cada quien allá en su diócesis también Pero acá en el caso de la oficina En el caso de la oficina de CEPS A las 3 de la tarde los varones nos juntamos Para tener un momento también de diálogo Y este Y así las cosas Entonces, mañana a sueto para todos Bien Gracias por seguirnos Y por los mensajes que nos han retroalimentado Dios los bendiga a todos Que tengan todos bonito regreso Aplausos 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 Aplausos